¡Hey muy buenas! Bienvenidos a la parte 5 de Through the Gods Bros No sé si os habéis dado cuenta que básicamente en la mitad de los vídeos, sin contar este En los 4 que tengo subidos, digo el título del juego mal En vez de decir The, digo Off Y es por una sencilla razón Porque como estoy subiendo a la vez que este juego, el Rise of the Tomb Raider Pues claro, el Off ese de los cojones, pues me tira, me tira Y en vez de decir el título correctamente, digo Through of Goods O sea, Off, 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 la madre que me parió Cuando edito el vídeo es cuando me doy cuenta y digo Pero si eres gilipollas, que el juego no es así, tío, no se llama así Incluso en mi libreta tengo anotadas las iniciales del juego Y lo tengo con Off, ¿sabes? Es que es muy triste, es muy triste Pero lo que hay ¡Uy! Una aurorita boreal bonica ¡Uy! ¡Uy! Hay una rave por ahí, ¿no? Una fiesta aquí en la disco, ¿no? Estás ahí con la barra azul indicando por aquí es la rave Pero la rave, yo prefiero... Bueno, pues nada, vamos Ya estamos mayores, tampoco estamos como para los trotes estos de los jóvenes Vamos a la casa, anda Vamos a tomarnos un chocolate caliente Y con la mantita, veo una película o algo ¡Eri, hijo de puta! ¿Dónde está? ¡Dalas! 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 ¡ netaán! ¡Suscríbete! ¡Sí! Ok. ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí ahora mismo! ¡Mam! Podría volver en un minuto. Creo que solo tenemos que correr. ¡Mam! No quiero ser coronado aquí. ¡Mam, escúchame! ¿Qué? ¡Tenemos que ir! ¡Mam! No voy. ¿Qué significa? No puedo ir con ti, mamá. He dejado el traje para ti para que pueda decir adiós. Espen, no sabes lo que va a hacer. He visto cosas, leído cosas. Creo que va a intentar... Sé, mamá. Sé lo que va a hacer. Y lo que tengo que hacer. Espen. Está venido. ¡Suscríbete! ¡Es todo el arte! No deberías haber venido aquí. Tu tomaste mi hijo. Eres un matrimonio. Te tomaste de los niños de sus hogares. El fruto en la que sufro no es una que disfruto. Ni es una que tengo una opción. El fruto en la que sufro? ¿Qué es con estos niños? Todos estos niños. which точно no son los hijos. They are chosen. They must come. Some of them, like your brave son, even choose to come. They are children, you fucking monster! They should not decide if they live or die. You lie to them! You lure them! I don't lie. I only tell them what must happen. There is no time for this. sunrise draws near. Espen. Tenemos que ir. ¡Vuelve! No te toques a él. Mami, está bien. Se va a estar bien. ¡No! ¡No le asustes! ¡Ruja, Espén! ¡Ruja! No puedes protegiéndolo. ¡Mami! ¡Mami! ¡No! ¡Mami! ¡Ruja, Espén! Con lo que uno tiene. A ver, Bifrost. Diario de Eric. Apenas podía mirarme en el espejo esta mañana. Siento tanto asco de pensar en la tarea que debo acometer que casi no puedo comer. A ver, da igual, Dalas. Da igual que no te mole lo que haces. Pero lo haces, hijo de puta. Lo haces y ya está, tío. Eres un cabrón loco. Estos años han sido demasiado largos. Padres y madres me ocultan a sus hijos cuando se acerca el momento. Pero siempre encuentro alguno. No importa lo lejos que me vea obligado a ir. Escondido en la alacena o bajo un catre, me deslizo montaña abajo y los rapto. No quedaban niños en la isla y Fenrir no aceptaba sustitutos. Si no llega a ser por Bifrost, todo habría estado perdido. Cayó durante la guerra. Sí. Hecho pedazos y casi sin magia. Se rompió por completo. Pero sus fragmentos aún pueden usarse para atravesar los planos entremundos. En mi desesperación, vagué en busca de un trozo y lo seguí hasta otro lugar. Y entonces encontré un niño. Niños. Más niños de los que Fenrir podría desear. Me llevé a los niños a través de Bifrost. El lobo estaba complacido. Vale. Así es como vienen a nuestro mundo, ¿no? Con esta especie de Bifrost. Esta cosa que te permite viajar entremundos. Curioso. 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 Este sitio no es que sea el pasado. Es que es otro mundo. Otro mundo. Sí. Se podría decir. Sí. Otro mundo. Otro lugar. Diario de Eric. Pero descubrió mi engaño. Notó que había descubierto algo que no le había revelado. Y exigía más. Siempre más y más. El lobo sabía de la existencia del mundo oculto. Lo he puesto todo en peligro al viajar allí. Pero, ¿qué otra opción tenía? No puedo dormir. No puedo comer. Veo sus caras. Sus ojos rojos y sus lágrimas me persiguen. Casi no puedo soportarlo. Caigo ante el peso de su miedo. Que los dioses me ayuden. Que los dioses me ayuden. F*** a ti, Eric. Exactamente. Exactamente, Chacho. Tenemos que... 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 Llave de la puerta. Llave de la puerta. Tenemos que acabar con el bicho ese. Con el lobo, tío. Yo me imagino que no podemos. Porque somos un humano normal y corriente, pero... Pero yo que sé, tío. Que esto no puede ser, tío. Esto no puede ser. A lo mejor acabamos con el portal ese... Y ya no secuestra más niños en nuestro mundo. El problema es que si destruyo el portal ese... Mmm... El problema es que si lo destruyo, pues... Este sitio está condenado. Pero bueno, condenado. Si ya es que no queda nadie. Solo queda el Eric. El tío este que nos encontramos hace un rato con el bebé en la mano. Bebé muerto. Y... Y ya está. O sea, ¿quién coño más queda? No queda más nadie. Están todos muertos y se suicidaron. El lobo. Cuento de Eric. Pero Fenrir, el lobo, nos siguió con la idea de devorar nuestro refugio secreto. Él y Vidar lucharon ferozmente antes de que este último se pasase... Perdón. Se parase frente a la boca del animal y lo agarrase por la mandíbula. La profecía vaticinó que Vidar partiría las fauces del lobo por la mitad y que así vencería. Pero estaba demasiado herido. Y cansado por la batalla. Le gritó a la bestia. ¡Ya es suficiente! ¡No dañes esta tierra, lobo maldito! ¡Hijo de perra! ¡Hagamos un pacto! ¡Pide lo que quieras! ¡Pero deja en paz estas tierras! ¡Pero el lobo no hizo caso, wey! ¡Hizo caso omiso! ¡Y siguió devorando niños! ¡Devorándolos! ¡Tenemos una gran puerta por ahí! Pero a mí es que me llama la Rafe esta, tío. Además, mola. Mola porque... Porque tiene... O sea, es una cabeza de un lobo. Y me voy a meter directamente en la boca del lobo. ¿Eh? Mola bastante. Esta Rafe me gusta, ¿eh? Le veo futuro. Aquí tenemos objetos de nuestro mundo. Más objetos de nuestro mundo. Esto no es de nuestro mundo. Esto no es de nuestro mundo. Tocas y vestidos. Seguidos en la tierra. Itensos trasteados. De 100 niños. Y más. Se tiraron como un papel. Fue un tomb. Un sepulcro. El terror que estos niños deben sentirse. La confusión. El único confort. Seguidos de ellos. Yo sabía entonces que no iba a ir solo a Eric y a salvar a mi hijo. Y... Yo iba a matarlo. Yo iba a matarlo. Yo iba a matarlo. No. 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 No sé cuánto valen esas movidas. Es que te decía yo. Si esto es oferta de Carrefour. Clarísimamente. Pero tú estás viendo que hay flejes. ¿Ves? Mira. Jabalís. Jabalís. ¿Cuántos has visto? Uno. Este. Ya está. ¿Pero bebés de estos? Mira, mira, mira. Si es que otro. Otro. Madre mía. Es que hay flejes. Y esto... A lo tonto son sables láseres. ¿Sabes? A lo tonto son sables. Son sables, tío. Bueno. Vamos a ver que pone en este gran libro. No. No me jodas que es. Sí. Sí que es, tío. Es... Ah, mira. Kickstar. Registro... Registro de Little Heroes. Oh, vale. Ya entiendo. Vale. Esto... Oh. A ver. Esto es en plan... Me imagino que es en plan... Eh... Los niños que han sido sacrificados. ¿No? Por eso... Los pequeños héroes. Pero... Eh... Pusieron, pues, las personas que donaron dinero. Para... Hacer realidad... Este proyecto. Vale. Digamos que... Que los que han sido sacrificados han sido los... Los usuarios que han ayudado a crear este... Proyecto. Curioso. Curioso. Muy, muy curioso. Creo que no... No se puede pasar de página ni... Ni nada de esto. Vale. Pues nada. Si está tu nombre aquí... Pues enhorabuena. Has ayudado... A hacer este proyecto realidad. Y como no se puede pasar de página... Aquí... Se quita. Esto. Vale. Esto... Pues nada. Este tío... Muy majo. Muy majo. Vale. Tenemos que salir de... De la cueva Raif. Y seguir por... La puerta... Que vimos... La puerta que... Por aquí. Bien, bien, bien. Nos ahorramos un cachito. La puerta que vimos... Al lado de... Del baño de Eric. Aquí está, wey. Vayamos... Por la Aurora Boreal. Vamos con la llave. Muy bien. Atentos. Porque a lo mejor... Hay un nuevo monstruo. Un nuevo enemigo. ¡Sugoy! Impresionante, amigos míos. Por aquí creo que hay algo. ¡Opa es, bro! ¡Opa es, bro! Interesante. Bien, 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 bien. Parece que conseguimos... Pasar de zona. Bien. Zona nueva. Movidas... Nuevas. ¡Eh! Cuidado. El hielo no se rompe en este juego. El hielo en este mundo es muy, muy duro. Muy duro. Tan duro como mi pirulo. Y escuché... Son ellos. ¡Son ellos! Go. Go, 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 go. Bueno, go, go. Pero sin prisa, ¿no? Porque es un pro del Minecraft. ¡Espera! Justo como me temía. Un nuevo enemigo. Un nuevo enemigo. Vale. Vale, vale. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Por aquí... Por aquí no se puede ir, ¿no? Vale. Retrocedamos. No pasa nada. Por ahí vinimos. Así que será por aquí. No, no, no. Vinimos por... No. ¿Por dónde? Vinimos por aquí, ¿no? Sí. Vinimos por aquí. Así que tendremos que ir por aquí. Vale. Vale. Muy bien. Y atentos a los lobos. Porque creo que estos lobos no van a tener miedo a la luz, ¿eh? No sé. Tengo un procedimiento. No va a ser tan... Sencillo, entre comillas. Como con los otros que sí que tenían miedo a la luz. Aunque de sencillo tenía poco esos bichos. Porque, como visteis, te hacían un Leo Messi a tomar por culo. Esquivaban la luz, sí. Mucho miedo que tenían a la luz, pero no veas. Se enfrentaban a ella y... Como te descuidara, te regateaba la luz y te mataba. Vale. Puede que tengamos que ir ahí debajo. Sí, es posible. Ajá. Huargos. Están aquí acechando. Y quieren jugar al teto. Tengo... Tengo miedito, wey. Porque no sé si van a estar caminando por ahí... Intentando encontrarme. O... O si están escondidos. Esperando a que yo pase. Así que estoy un poco así, así, ¿no? En alerta. ¿Dónde están, wey? Es que no sé si correr irá agachado a apagar la luz. Ay, Dios mío. ¿Qué te has puesto? Uno de estos me va a comer. Ay, mi madre. Ay, ay, ay. Punto de control. Gracias. Madre mía. Esto significa que a partir de aquí nos vamos a encontrar los lobos. Vamos. Clarísimamente. Si no, no nos ponen un punto de control. Vamos. Así de claro te lo digo. No nos hubieran puesto un punto de control. A partir de aquí... Coño, tu madre. No, no pasa nada. No hay nada. Tranquilo. Ya es que veo, veo, veo fantasmas ya. Veo, veo cosas, tío. No, no hagas ese ruido, por favor. Por favor, no hagas eso. Ay, mi madre. ¿Pero dónde están los mierdas estos? Detrás mía no están. La última cosa es себя Ana. Tempirados. Todo el pueblo abuelo. ¿No quienes llivML es? ¡A vuelta! ¡Gracias! Te hecha es. Te hecha es! TREMASMASMASMASMAS. Ass-tischen. No, 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 no No Hijo de puta Concha de tu madre La concha de tu puta madre Dios 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 Ay, gracias Chepo Están en todos lados, loco Esto no es mi vision Lihos de puta Estás aquí A ver, está la mierda, hombre Vete al carajo, muchacho ¿Sabes lo que te digo? Que te hago el lío Que te hago la 314 Bobo mierda Ay, que el tío es no tonto Que es listo, hijo de perro ¿Por qué no se puede ir? Tú, 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 tú Me va a hacer lío a mí ¿Qué fue, campeón? ¿Le estás dando del aire a Pidio, no? Espero que sí A ver, gilipollas no creo que sea Dios mío, espero que no esté el hermano aquí Joder Es que el cabrón está más sude atento Da igual que vaya agachado El tío me huele, ¿sabes? Chayo, a ver si voy a tener que ser yo aquí Un parkour extremo de esto Bo, que eres un bo Toma 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 ahí A que duele Feo, que eres un feo Venga, venga, venga Corre, corre, corre Corre Tengo la antorcha Tengo la antorcha Tengo la antor- ¿Cosla? Para 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 Tengo la antorcha Tengo la antorcha ¡Fuera! ¡Me tengo que arrastrar, gente! ¡Ah! ¡Fuera! Que tengo fuego Y una linterna Y dos o varias bien puestos Soy una super runner, coño Una vela aquí por la cara encendida ¿Dónde estás, malparido? Bueno, prefiero no saberlo Bueno, prefiero saberlo No sé si quiero saberlo o no Simplemente quiero que no esté Y ya está ¡Fuera! ¡Míralo ahí! Ah, no, no, no hay ahí No, no hay nadie Ya, pues menudo Prince se pegó el cabrón ¡Eh! ¡Eh! Escuché algo ¡Míralo ahí! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Déjalo! ¡Déjalo quieto! ¡Tú sigue pa'lante! ¡Sigue pa'lante! Que te va a pillar por la espalda el otro Dios mío Madre mía ¡Madre mía! ¡Qué susto me llevé yo cuando miré pa'lante y vi el lobo detrás! Es que escuchaba una voz alante y otra atrás Y me de... No sé, me sentía raro, ¿no? En plan, chayo, ¿por qué la escucho de adelante y después esta otra atrás? ¿Loco? Y cuando miré pa'l atrás, tío ¡Booom! ¡Headshot! ¡Jústir, chaval! Gracias por el checkpoint Gracias por el checkpoint Por favor, solo quiero encontrar a mi hijo Puedo escucharte hablando ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Por favor, no me maté Yo... Yo sé sobre ti Yo sé que estás trabada aquí Había dicho que detrás no podían estar Y de repente ¡Booom! En toda la espalda Creo que hay que ir a la luz allí, ¿no? Sí ¡Ché, ché! ¡Calma! Bien, 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 bien A la luz, a la luz, a la luz, a la luz Gente, a la luz A la luz A la luz ¿No? ¿No? ¿No hay que ir a la luz? ¿Que no me dejes encender? ¿No puedo bajar? Yo creo que vamos bien Abriendo la puerta Tú me troublesomeas Había que ayucar Sobre Que vayan Tengo C me Tengo 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 No, 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 no. Human, ¿crees que te abres con nosotros? Oh, Dios? No puedo liberarte de los malos si te prometes que me mandara. ¿Tú crees lo que significa para el isle? No, 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 no. But neither do you have a wealth of options. If you would prefer to stay here, you may. We are unable to die, so we shall see you, see it first. Besides which, we understand you have somewhere you wish to be. Come, son of a... you may decide. Fine. But if one of you comes near me, I'm going to throw this key. And good luck unlocking the door with your paws. Hehehe El dow El dow El dow El dow El dow El dow Queda Relájate, bros No, no, no No, no No Nada, no 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 acaban de hacer los lobos supongo que en el próximo vídeo pues echaré a correr como un condenado loco ahí por el pasillito espero que salgamos bien parados y podamos pues salvar a nuestro hijo pro minecraft no te olvides de darle like al vídeo si te ha gustado de suscribirte al canal si aún por alguna razón que desconozco no estás suscrito y de seguirme no por la calle sino por las redes sociales que están abajo en la descripción hasta la próxima campeones adiós y